... Saludos hoy en el Debate Cienel Plus vamos a hablar de libros. Como saben está ya establecida la Feria del Libro en Madrid. Es una de las citas más agradables, más amables en las que uno se puede encontrar. Miles y miles de personas, bastantes de ellas comprando libros. Una concentración de libros como yo creo que no hay en toda España. Lo hacemos con dos autores, dos autores que están de enhorabuena porque acaban de publicar sus libros. Está con nosotros Rafael Escurego que fue presidente de la Junta de Andalucía que es escritor y amigo. Muchísimas gracias, muy amable por estar en el Debate Cienel Plus. Está también con nosotros Almudena Solana que es escritora, acaba de publicar también su tercera novela. Es escritoria, periodista y también amiga. Muchas gracias, muy amable por venir. Gracias José Mari, buenas. Rafael, es su tercer libro. Al final a usted lo que ha sido político, es abogado. Lo que le gusta es contar historias y recrearse en el placer de escribirlas lo mejor posible. Esta es su vocación. Lo que pasa es que yo ya desde hace mucho tiempo escribía relatos y tal hasta que me metí en el toro de la novela. Que es el género para mí probablemente el más satisfactorio, aunque es el que presenta mayores retos desde el punto de vista técnico y del lenguaje. Y efectivamente es la tercera novela, te estaré esperando, que cierra una trilogía sobre la memoria, sobre los recuerdos, que de algún modo forman parte de una obsesión personal. La memoria de los recuerdos y lo que pudo haber sido y no fue el azar, ¿no? Como hay la situación azarosa en la vida que le puede llevar a uno a vivir con una mujer o vivir con otra, a estar con uno o a estar con otro, ¿no? Claro. Y sobre todo en esta historia donde se cuenta como una pareja de jóvenes, ¿no? En un periodo que es el antes de la transición política, se conoce en la universidad, como él por una serie de cuestiones relacionadas con su familia, ¿no? Y por razones también políticas, se exilia. Es un exilio interior y también es un exilio físico, ¿no? Y se va a la ciudad de Nueva York persiguiendo un sueño, pero probablemente, o seguramente, huyendo, ¿no? De su propia memoria, ¿no? Y como una llamada, es decir, una circunstancia fortuita, yo creo en ese tipo de cosas, te puede cambiar la vida, ¿no? Y como vuelve a Sevilla, es mi primera novela sevillana, es una novela con hortos y ocasos, ¿no? Porque la ciudad de Sevilla a mí me provoca, por una parte, cierta pasión y de otra parte, cierto distanciamiento, ¿no? Lo que me gusta y lo que no me gusta de la ciudad, ¿no? Y cuando él vuelve, pues de algún modo, ya la ciudad ha cambiado, pero sobre todo, quien ha cambiado es el personaje. Y ahí es donde se produce una historia de amor, un reencuentro con aquella mujer, ¿no? Que cada uno había seguido su vida y cómo el amor se convierte en un elemento de redención de la memoria y de los recuerdos que no le permitían a ambos personajes crecer como personas, ¿no? Almudena, usted, podemos decir, que está viniendo este programa desde su primer libro. Ahora son tres libros, alguno de ellos traducido al inglés, con gran éxito, en otros países. Cuéntenos, háblenos de su última producción. Bueno, pues efectivamente acabo de dar a luz a esta tercera novela, La importancia de los peces fluorescentes. Es una novela, igual que te ocurre a ti, Rafael, con la que cierro una trilogía. En mi caso es la visión del mundo a través del trabajo, ¿no? Yo creo que se le da excesiva importancia al mundo del trabajo hoy, a pesar de lo difícil que nos es, que nos resulta a todos bandearnos desde este ámbito. Pero, bueno, en mi primera novela, el currículo de Aurora Ortiz es la búsqueda de un primer empleo. En las mujeres inglesas destrozan los tacones al andar, es el tema de la inmigración, a través de una familia de migrantes gallegos en Inglaterra. Y ahora, con la importancia de los peces fluorescentes, es la prejubilación. Entonces, a partir de la prejubilación se destapa, en fin, el mundo de la noche, que es donde me detengo, ¿no? Tanta gente que no duerme bien, ¿no? Yo me pregunto, ¿y cómo es así? ¿Cómo la mitad de la población realmente tiene problemas para dormir? ¿Cómo toman pastilla para dormir? Entonces se desarrolla entre Madrid, una ciudad llena de insomnios, y Los Ángeles, ¿no? La ciudad de los sueños. Hay como un cierto miedo, ¿no?, en los personajes, ¿no? El miedo al reto, ¿no?, de la vida, del trabajo, de qué hay detrás del trabajo, lo puedo perder, ¿no? Esos miedos cotidianos, ¿no?, en tu novela, ¿no? Sí, en este caso, en la importancia de los peces fluorescentes, es como a un enfermero, un magnífico enfermero, con 53 años, le prejubilan, y este hombre gris, vida gris, en la ciudad del sur de Europa, en una ciudad dormitorio, separado, de repente, por esas circunstancias de la vida que tú ahora acabas de apuntar, de repente le cambia la vida con un sorteo, le toca un viaje a Los Ángeles, y esta vida que es maravillosa porque es imprevisible, ¿no?, para bien y para mal, pues él de repente allí en Los Ángeles todo le sonríe, ¿no?, se enamoran de él, le ofrecen trabajo, entran en el mundo de, en fin, del glamour. Bueno, Madrid como lugar y la forma de vida madrileña, hay un momento que dice usted, la gente de Madrid tiene que darse la sensación de que está muy acelerada, ¿no?, porque si no estás acelerado parece que te va la vida mal y que estás, si no te llaman 50 veces al móvil, si no estás en efervescencia parece que eres un fracasado, es una ciudad que se vigila mucho en ese sentido, ¿no?, que es muy exigente, ¿no? Sí, sí, es verdad, estamos siempre observándonos con el rabillo del ojo, y no sé si esto ocurre en Sevilla, Rafael, pero desde luego en Madrid, como usted apunta, José Mari, siempre tienes que estar corriendo, siempre tienes que estar rápido, porque si no eres un ocioso, ¿no?, y no hay nada peor que ser un ocioso en esta vida. Al mismo tiempo yo tengo la impresión de que ese pedaleo en el que mi personaje de mi novela se mete y que parece que si deja de pedalear te caes, eso evidentemente es la gran mentira del siglo XX y seguro, que es del siglo XXI, ¿no?, yo trato de contar en mi novela cómo los personajes todos vivimos instalados en un miedo, que es el miedo a la vida cotidiana, a no dar la respuesta profesional, a perder el trabajo, la enfermedad, a determinadas edades, ¿no?, incluso a la muerte, ¿no?, y cómo todo esto forma parte de nuestra vida, de nuestra propia vida, que lo conjuramos con la sonrisa, con eso de que cuando te preguntan cómo estás, uno siempre está diciendo muy bien, ¿no?, es decir, un lenguaje sincopado, pero que al mismo tiempo, esto yo trato de reflejarlo y tengo la impresión que tú también con tu novela, que de algún modo todo esto no te permite crecer como persona, porque todo lo que no sea pararse y pensar a lo que no se lleva, evidentemente, porque probablemente el ritmo de la vida está pensado porque tú tampoco pienses, ¿no?, es decir, que la actividad suplanta al pensamiento, ¿no? Tal vez por eso seguramente escribimos, ¿no? Yo creo que tal vez, yo creo que es para quitarnos todas estas cosas que se nos van pegando y no queremos que se nos queden adheridas, ¿no? Sí, para dejar de pagar a psiquiatras, yo creo, yo creo que... Se ahorraron mucho de psiquiatras escribiendo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ¿no?, sin lugar a dudas. Yo esta última novela la considero una novela de la experiencia, porque no es que yo haga una tesis, ¿no?, sobre el mundo o la vida, ¿no? Pero hay gente que piensa, y alguna vez lo he comentado, que a base de ese activismo, esa cosa de la prisa y tal, cambiamos el mundo, ¿no? Y el mundo nos está cambiando a nosotros, es justamente lo contrario, ¿no? En cambio, mis personajes son siempre luchadores, ingenuos, y creen que sí pueden cambiar el mundo. Yo creo que eso es lo que tienen en común, tal vez, los personajes de mis novelas conmigo, el empuje, el decir, adelante, ¿no? Ahora, lo que tú comentabas, Rafael, yo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos dos currículums, ¿no? El currículum vite, el de...